Oye, Rosita, yo soy tu marido, Antonio García, ¿cómo te gusta esa vaina? Y ahora quiero, por esa bondera yo me muero, a veces me pregunto por qué, la vida me ha pegado tu mar, después de tanto tiempo temerla, no sé cómo podré olvidar, sus besos y sus caricias, su linda forma de caminar, ay amor, ay amor, te quiero más que nadie en este mundo, ay amor, te quiero más que nadie en este mundo, y yo no sé por qué razón me olvidaste, y yo no sé por qué razón me olvidaste, Morena, yo soy tu marido, regresa conmigo otra vez, Morena, yo soy tu marido, regresa conmigo otra vez, Morena, yo soy tu marido, regresa conmigo otra vez, Morena, yo soy tu marido, regresa conmigo otra vez, Oye, Moreno Antonio García Chúpate, Pecajue Yo que he sido un hombre tan bueno Ten compasión de mí por favor Regresa niña pronto a casa O poco a poco muero de amor Los niños me preguntan por ti Y a veces no sé ni qué decir Le he dicho que te ha ido de viaje Y poco a poco venía para ser feliz Ay, amor Te quiero más que a nadie en este mundo Ay, amor Te quiero más que a nadie en este mundo Y yo no sé por qué razón me olvidaste Y yo no sé por qué razón me olvidaste Morena, yo soy tu marido Dejece conmigo otra vez Morena, yo soy tu marido Dejece conmigo otra vez Morena, yo soy tu marido Dejece conmigo otra vez Porque te quiero ver Porque te quiero ver Porque te quiero ver Conmigo Y yo no sé por qué razón me olvidaste Porque te quiero ver Porque te quiero ver Conmigo Ay, amor Y cuarentena Y cuarentena Y cuarentena Y cuarentena